Y bueno, se avecinan cambios a la calle Leopardo. Esta mañana comenzaron los trabajos de demolición del viejo motel Siesta. La estructura, compuesta por cinco edificios, había estado abandonada desde hace un tiempo. El supervisor de la obra dice que su equipo fue contratado por la ciudad para derrumbar el motel debido a la actividad delictiva que estaba creando. Este lugar era muy peligroso. La policía se quejaba mucho de ello, que había tiroteos, que había vandalismo, que había personas aquí o personas drogándose. Y la ciudad decidió mejor tumbar la propiedad porque estaba sola. Bueno, pues este equipo también derribó el restaurante Pizza Hut en la calle Leopardo cerca de Old Rathstone Road.